¿Por qué? ¿Por qué salió Tali García de la Casa de los Famosos? ¿Por qué la abandonó? ¿Qué fue lo que sucedió que la llevó a ella a tomar esta terrible decisión? Porque, pues, obviamente sabemos que tiene que pagar una multa. Y aparte, porque seguramente ahora que salió y se dio cuenta que había mucha gente apoyándola, ahorita mi Tali García se ha de estar dando de topes en la cabeza. Pero bueno, resulta que el día de ayer muchas cosas sucedieron en la Casa de los Famosos, pero también hubo mucha censura de parte de Telemundo porque quitaron y estuvieron quitando cámaras. Y bueno, mucha censura Telemundo, mal por ti. Pero no hay cosa que a los fans no se les escape y uno empieza ahí a armar lo que sucedió. ¿Cómo fue que Tali García se sintió atrapada? Y es que un día antes de que se saliera, en la noche, empezó un juego, pues, muy amigable, yo creo, porque fue entre todos los del cuarto y empezaron a jugar a alguien de aquí. Donde no nada más a Tali García y a Lupillo les dijeron sus indirectas. También ahí le dijeron a la divasa que no hacía nada, pero que iba a llegar a la final. Le dijeron, el Clovis solito dijo, alguien de aquí está bien, y se aventó solito el, ¿cómo se dice? El cojín, a la Maripili también le dijeron sus cosas. Y pues en una de esas a Lupillo le dijeron, alguien de aquí está enamorado de otro alguien de aquí y no lo acepta. Y le avientan el cojín a Lupillo. Y luego, alguien de aquí quiere besar a alguien de aquí. Y le aventan el cojín a Lupillo. Entonces, pues bueno, así empezaron los juegos amigables que ellos también le entraron. Y luego también, jugaron al yo nunca nunca, donde se habló del amor a primera vista, de las ganas de besar a alguien, cosas que de pronto Lupillo, así como que él decía, y bajaba el dedo. Y bueno, así ya estaba la cosa medio tensa, pero como que, ¿todo bien? Después, según Tali García, pues el día de ayer era su aniversario, ya iba a cumplir ocho años de casada. Y pues que se despertó como con esta sensación rara de que pues era su aniversario y estaba en ciertas situaciones, sí mencionó, en ciertas situaciones, no sé si refiriéndose a Lupillo Rivera o a que estaba lejos de su familia. El punto es que dice que algo ya no estaba bien. Y durante el día de ayer, aparentemente se estuvieron ahí los fans poniendo de acuerdo, ¿los fans de quién? Pues aparentemente de Fernando Lozada. Se estuvieron poniendo de acuerdo para llevarle una camioneta, vamos con la imagen Chivino, porque aunque no traigo el video, esta camioneta le estuvo gritando de cosas a Lupillo y a Tali. A Lupillo le gritó que ella era una mujer casada, que respetara a la familia, con groserías, o sea, le gritaron con groserías. A Tali le dijeron que era una, que estaba haciendo adulterio, que la familia lo estaba viendo, que mil cosas, que era una. Vente para acá Chivino. Y pues resulta que ahí se empezó a filtrar en Twitter esta conversación, vamos con la imagen Chivino, de los fans de Fernando Lozada, donde les ponen, no podríamos mandar un carrito que diga, Lupillo, respeta a las mujeres casadas, deja de manosear a Tali en la suite, perdón, pero traigo al pelón atorado. Así empezaron los fans de Fernando Lozada. Vente para acá Chivino. Entonces, pues, casualmente, mandan este mensaje a los fans y después llega la camioneta. No sabemos si sí fueron o no, pero pues ahí dicen que existe esa conexión. Después de esto, Tali empezó a sentirse mal y empezó a sentirse como ansiosa, pues porque le gritaron cosas fuertes. Hasta Lupillo, la verdad, se veía así también como desconcertado de lo que estaba pasando. Y entonces Tali le empieza a pedir a todos que la nominen, porque ya se quiere salir. Y mira, vamos con la imagen Chivino, porque, ah, no te creas, déjame la pongo. Ahora sí, vamos con la imagen y entonces Tali le empieza a contar a sus compañeros de cuarto que se quiere salir y están hablando aquí de Lupillo Rivera. Entonces, Tali les dice, claro que hay un sentimiento, o sea, por supuesto. Pues si no somos ciegos, también nosotros, ¿verdad? O sea, no soy de palo, pero pues soy una persona, tampoco estoy demente, dijo, ¿no? Entonces, dice que ahí la mente le juega muy trick y que, o sea, no sabe qué pensar. Y entonces dice, ¿será que este fue el, no sé si pensar que este fue el motivo? Y decir, ¿tenía que entrar aquí para conocerte o cómo? Entonces, vente para acá, Chivino. Aunque esta plática luego dicen que fue hablando del esposo. Yo no creo porque justamente dice, claro que hay un sentimiento, güey, no soy de palo. O sea, refiriéndose que, pues, aunque mucha gente dice que sí son amigos, pues ellos ya lo acaban de decir. Sí había una atracción. Lupillo lo confesó y ella con esto lo acaba de confesar también. Un sentimiento mutuo, no soy de palo. Y entonces dice, pero pues allá afuera está mi esposo y tengo que cuidar mi familia, que no sé qué. O sea, estamos hablando de mis hijos. La vida de mis hijos está expuesta en televisión. Y pues yo prefiero cuidar a mis hijos, ¿sabes? Entonces ahí le dicen el Titi y Rome. Ah, no, pues sí, está bien. O sea, sí te entendemos. Pero no le dicen más. Entonces, Tali empieza a decirle a toda la casa que la nominen porque ella ya se quiere ir. Después, según esto, según la gente, los fans, el equipo Tierra no quería nominarla porque decían, es que si no todos los puntos van a salir hacia acá y todos los de Tierra vamos a estar nominados. O sea, pues nosotros también tenemos que nominar hacia el otro lado. No, no te podemos nominar a ti porque si no, pues alguien de aquí, a lo mejor tú no vas a salir y va a salir otro del equipo Tierra, ¿no? Entonces ellos por estrategia no querían votar por Tali. Y después resulta que Tali se acerca con ellos. Ahora, nada más quiero dejar aquí, este, bueno, más adelante les voy a platicar esto. Entonces, resulta que Tali se acerca con ellos y les dice que no es cierto, que todo se trata de una estrategia y que lo van a utilizar como una estrategia como para debilitarlos. Me explico, o sea, ya vimos que Tali ya regresó tres veces y volverla a mandar para volver a sacar a otro, como mandar a Tali de ser fuerte. Pero los otros equipos tampoco quieren nominar a Tali porque justamente hasta Cristina lo dijo, pues si yo sigo votando por Tali, la siguen regresando para qué gasto mis votos en Tali y mejor ya nomino a alguien más. Entonces, pues aparentemente los equipos no querían nominar a Tali. Pero después, cuando Tali se acerca con su equipo y les dice que todo era cuestión de una estrategia, el equipo se molesta y ahí es cuando empiezan a ver los chismes porque son pedazos de videos, no están completos y la gente empieza a perder como el control, el hilo de cómo van las cosas. Entonces, supuestamente Tali llega con Rome, la divasa y con Ari y les dice, esto no se crean, fue solo una estrategia. Y se molestan y les dicen, a ver, es que no puedes estar jugando con algo como eso. O sea, ya sentimos que es como manipulación porque estás jugando como con la verdad. Y entonces, esta Tali dice, no, es que sí va a funcionar, sí va a funcionar. Algo menciona ahí del VIP que la verdad no entiendo qué significa y busqué y nadie entendió. Incluso esta chica que nos pone ahí, vamos a hacer un hilo de qué fue lo que sucedió. Y mira, dice, yo tampoco entendí qué fue lo del VIP, pero pues ahí lo mencionan solo una vez. Entonces, pues ya después el equipo le dice, Rome, yo creo que tenemos que hablarlo. En eso se levantan Ari y la divasa molestos, se van, porque pues ellos ya venían diciendo que sentían que Tali como que jugaba entre la verdad y la mentira. Entonces, que no se quería, que los estaba manipulando. Se levantan la divasa, se levanta Ari y se queda Rome y llega Lupillo. Entonces, en el momento que Lupillo le dice, a ver, es que tenemos que hablar. Yo tengo el video, se lo subí a las redes sociales, arroba somosvikimich, donde está Rome tratando de hablar con Lupillo y Tali lo está interrumpiendo. Hay muchos que dicen que fue Rome el que no dejó hablar a Tali, pero a mí, si me preguntan, yo vi que era Rome el que estaba hablando y Tali seguía diciendo y diciendo, no, es que no me creen, es que no sé qué. Y dice Rome, a ver, Tali, déjame hablar, escúchame primero. No, es que sí te escucho, sí te escucho, pero tú no me escuchas a mí. Y le dice Rome, es que yo ya te escuché, pero déjame hablar. O sea, Lupillo no sabe ni de qué estamos hablando. Entonces, y sí le dice Lupillo, te juro que no sé de qué me estás hablando. Yo me levanté, fui al baño y regreso y ya hay una broncota, ¿no? Entonces, Rome trata de explicarle a Tali, Tali no lo deja hablar y le dice, ¿sabes qué? Le dice Rome, mejor vamos a hablarlo todos juntos. Vamos al cuarto y vamos a hablarlo todos juntos. Y Tali le dice, no, es que no quiero que estemos todos juntos porque todavía hay fugas. Todavía hay fugas, ya nos pasó, que decimos algo de las estrategias y se sale del cuarto, refiriéndose a Maripili, porque hasta donde sabemos, pues Tali todavía tiene esta línea con Maripili y con Clovis. Entonces, pues resulta que Tali se enoja y se van todos los del equipo a hablar con ella. ¿Qué pasa? Hablan con ella en el cuarto y la enfrentan y le dicen, a ver, Tali, es que sentimos que tú nos estás manipulando o a Lupillo, o sea, nosotros, porque, a ver, pues sí, se dividió la comida por ti, ok. Porque tú empezaste, te atacaron con las salchichas, ok, se dividió la comida. En segunda, quieren dividir los baños porque Tali se quejó de que las mujeres eran muy sucias y que no sé qué y que acababan de limpiar. Bueno, está bien. Pero ahora estás jugando entre, me quiero ir, y luego les dices que no te quieres ir, o sea, nomíneme, pero luego no me nominen, todo es una estrategia, y el equipo le dice, es que tienes que, ¿por qué no nos consultas? O sea, pues como equipo hablarlo, ¿no? Y dice, no, es que yo ya lo había hablado con Lupillo. Total, el punto es que se le dejan ir, pues todos los del equipo, y después de esto es cuando sale Tali ya, se siente mal, se siente atacada, y toma la decisión de irse. Entonces, pues aquí lo que dicen los fans es que, según esto, los otros integrantes, pues la atacaron de más, no tenía que ser así. Sin embargo, hay que recordar que esto también ya le pasó con Maripilli, lo hicieron, pusieron todos ahí, se pusieron de frente y le dijeron que le bajara tres rayitas a sus dramas, porque iba a terminar mal. Y con Tali ya se le había hablado, ya se le había dicho que le bajara poquito, porque había mucho drama en la casa ahorita, que se tranquilizara. Entonces, según los fans, eso fue lo que llevó a Tali a tomar la decisión de irse. Por otro lado, cuando Tali salió de la casa, dijo otra versión completamente diferente. Cuando Tali salió de la casa, dijo que fue porque tenía que cuidar a su familia, porque tenía que cuidar lo que se estaba viendo allá afuera, tenía que saber que sí estaba, o sea, que todo estaba bien afuera, o si se estaba manejando mal la información, si se estaba saliendo de contexto su amistad con Lupillo, si todavía tenía esposo o no. Entonces, según ella, afuera de la casa dijo, ni siquiera mencionó lo que sucedió en el cuarto tierra. Ella dijo que afuera de la casa tenía que ver que estuviera todo bien con su esposo. Por otro lado, hay cosas delicadas que también sucedieron en la plática que tuvo con Lupillo, porque Lupillo le dijo que se saliera. Fue él el que también le dijo que si ya no estaba a gusto ahí, que mejor se saliera y arreglara sus cosas. Mira, vamos con la imagen, Chimino, porque ahí Lupillo está hablando con Mari Pili y le dice que sí se siente muy mal. Dice, me siento mal porque casi, casi van a ser padrinos de los hijos que vamos a tener. Le dije, no te queda otra opción, Tali. Tú le dijiste a ella que se tiene que ir, le dijo eso Mari Pili, y resolver. Y le dijo, sí. Yo le dije, tú no tienes otra opción. Aquí ya no estás bien. Ya incomodaste mucho. Ya no se va a componer la cosa, la situación. Vente para acá, Chimino. Y entonces, yo creo que a esto es cuando se refiere Tali, que ella vio el miedo en los ojos de Lupillo. Cuando Lupillo le dice, a ver, Tali, yo creo que lo mejor es que, o sea, sí, te vamos a nominar porque sí te tienes que ir. Porque lo mejor es que arregles las cosas, que resuelvas allá afuera. Entonces, yo creo que esto fue lo que a Tali le dio también como la incomodidad de decir, ya no tengo a Lupillo de mi lado. O sea, Lupillo está dudando de mí. O Lupillo ya no me quiere aquí. Entonces, y pues al final de cuentas, Lupillo era su 100% ahí adentro. Entonces, pues yo creo que la gota que derramó el vaso, o sea, sí pudo haberse llevado todo el cuarto encima, pero eso ya era desde antes. O sea, desde la primera semana tuvo problemas con Maripilli. Y de la segunda semana les dijo a los del cuarto, yo ya no soy parte de este equipo, yo voy a jugar sola. Y entonces me dices que cuando le dicen, o sea, bájale, porque la neta, estás jugando entre la verdad y la mentira. Y hasta Roma le dijo, si eso fuera afuera, pues como sea. Pero aquí adentro estás desconcertando a todos. Porque obviamente, tanto dices, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. Y luego, ah, no te creas, siempre no. O siempre sí, o siempre no. Pues obviamente la gente ya no sabe cuando hablas en serio o no. Entonces, yo creo que los del equipo estaban muy en lo correcto de ponerle un alto de decir, a ver, está bien que hagas tus estrategias, pero en primera, somos un equipo, consúltalo con todos. En segunda, con nosotros no tienes que hacer esas estrategias. O sea, a nosotros no nos tienes que mentir para conseguir lo que quieres. O sea, a eso se referían con no nos manipules. Porque cuando te dicen algo, la verdad, cuando te dicen algo que no es lo que quieren decirte, pero te lo dicen de otra manera para que tú hagas lo que ellos quieren, eso es una manipulación. Si Tali les hubiera dicho, a ver, vamos a hacer esta estrategia, tal vez el equipo hubiera pensado, ah, ok. Pero ella llegó queriendo manipularlos como a los otros, de decir, ay, no, mírenme. Y luego, no, no se crean, va a ser una estrategia. El punto es que yo creo que el equipo no lo hizo mal. O sea, si me preguntan a mí, el equipo ya lo había hecho con Maripili. No es la primera vez que lo hace. Y creo que está bien porque es la manera de mantenerte los pies en la tierra. De decirle a la divaza que ya no duerma tanto también. O sea, ¿qué tiene de malo? En segunda, lo que le dijo Lupillo de ya no estás bien aquí, creo que fue la gota que derramó el vaso para Tali García ahí adentro. No fue el equipo, no fueron los gritos de afuera. Porque esos gritos, aparte, o sea, sí, estuvieron fuertes, porque eran muchas groserías, pero los gritos ya habían llegado antes. O sea, ya había habido otras ocasiones donde le gritaban a Tali que tuviera cuidado con lo que hace, o sea, mil cosas. Y ella sí se sacó primero como de onda, pero se tranquilizó después. Entonces, pues yo no sé también en este momento qué tan sucia pueda tener la conciencia para que esos mismos gritos ahora la hayan hecho salir. Yo no creo que hayan sido los gritos. Yo creo que Lupillo y su relación de amigos se estaba saliendo de control. No los supo manejar porque incluso, ahora sí vamos a llegar al punto que les quería decir. Cuando dice lo de sus hijos, de, o sea, claro, no soy de palo, esto es por mis hijos. Vamos con la imagen, Chimino, porque después en esos momentos se levanta, abraza a Lupillo y Lupillo ya incómodo, por lo que les acababan de gritar, le hace un abrazo así como de, ya saben, la palmita nada más, y le dice ella, ¿cómo me estás abrazando? En modo reclamo, no me abrazabas así anoche. Entonces dices, ¿cómo crees que le estás reclamando eso si acabas de hablar de que quieres cuidar a tu familia y a tus hijos? Y procede a abrazarlo de esta manera. Y aquí ya se le ve a Lupillo, quiero que vean esto, a Lupillo aquí ya se le ve incómodo, incluso no le regresa al 100% el abrazo, solamente le hace así con la palmita, porque Lupillo ya se siente incómodo, o sea, él ya siente con los gritos que le hicieron afuera, él ya está tanteando las aguas de cómo está afuera la cosa, o sea, que la gente sí ve. Y dijeron ahí mismo en el cuarto, vente para acá, Chimino. Dentro del cuarto dijeron Gregorio y este Rome, no somos seis equivocados, o sea, estamos todos aquí viendo lo que está pasando, incluso no son seis, son 20 dentro de la casa, que obviamente están viendo la situación, pero bueno, al final de cuentas cada quien hace con lo que quiera, pero no vengas a querer culpar a los demás de algo que tú estás haciendo. Si no quieres que hablen mal de ti, la gente siempre va a hablar, pero aquí está la situación. Si ella tuviera la conciencia tranquila, no le hubiera afectado, porque la gente siempre habla mal de ti, pero cuando no es cierto, cuando son mentiras, cuando son chismes, ni siquiera es escaso, no te enganchas, porque al final la gente ve el 24-7. Entonces, es como de, pero cuando ya algo te cala, entonces ya te enganchas, entonces ya te afecta. Entonces, yo creo que, así como lo dijo, no soy de palo, sí creció un sentimiento, no lo pudo manejar, y no sabía ya cómo separar esto y cómo salirse de eso o cómo marcar su línea con Lupillo y pues prefirió mejor salirse y más cuando vio que Lupillo ya no estaba al 100% con ella. Entonces, bueno, no sé ustedes qué piensen, yo nada más les quiero recapitular, gente, fans, que piden que regresen a Tali García a la casa de los famosos. En primera, no es justo, porque ella tomó la decisión, ella ya no es una niña, ella tomó la decisión de salirse de la casa, impulsivamente o no, ni modo, tenemos que hacernos responsables de las consecuencias de nuestros actos y es así como uno va creciendo y va aprendiendo y va madurando. Tomó la decisión rápidamente, sin pensarlo, así fue, ni modo, que se salga y que actúe ahora como la adulta que es y pague las consecuencias, o sea, la multa. En segunda, si se salió porque estaba tan mal, les vuelvo a recapitular, si se salió porque estaba tan mal como ella lo dijo o como muchos están diciendo de que le dio un ataque de ansiedad, un ataque de pánico que no podía respirar, entonces, déjenla afuera para que la quieren meter otra vez a que vuelva a estar así de, ¿cómo se dice? expuesta a volver a tener otro ataque de ansiedad y de pánico, mejor que se quede afuera, que se trate, que reciba la ayuda que necesita y por su bien y por el de su familia porque obviamente si ella no está bien sus hijos no van a estar bien, por su bien arregle lo que tenga que arreglar, entonces, los fans que insisten con que Telemundo la regrese no insistan ni siquiera, ni por el bien de ella ni por el bien de nadie, o sea, ya así déjenlo porque aparte eso sería una injusticia para los otros, yo sé que Aleska tuvo ahí su beneficio pero eso va a ser su consecuencia después cuando llegue la parte en la que ella está nominada y sea la primera en salir, entonces, relájense un buen, no la pidan de regreso, mejor hay que pedir que Telemundo traiga a alguien que dé contenido del bueno para que salven esta casa de los famosos, pero bueno, esa es mi bonita opinión, yo no sé ustedes qué piensen, déjenme en los comentarios, ahorita los voy a leer, ya vi que hay muchos, recuerden dejar su bonito like, compartir y suscribirse a este canal.